Hola naturalistas, soy Daniel Bellinger y en el vídeo de hoy voy a enseñaros el resultado de seis meses de fototrampeo sin cebo. Vamos a verlo. La idea inicial del montaje era intentar conseguir grabar gato montés o ciervo. El ciervo lo grabamos en una ocasión y no lo hemos vuelto a ver por la zona y el gato montés pues no lo no lo habíamos grabado nunca y en esta ocasión tampoco lo hemos grabado así que pensamos que es muy muy escaso o bueno simplemente no hay. En febrero me puse a buscar una localización y bueno ya tenía localizada alguna y ya lo vais a ver el día 1 el día que puse en la cámara y empezó este montaje. ¿Qué tal naturalistas? Ya me veis. Acabo de colocar la cámara trampa y bueno estamos en febrero estoy hablando en voz bajita porque siempre que coloquéis la cámara el campo está lleno de gente aunque os parezca que no pero puede haber gente que ha ido a un campo cerca que tiene olivos o gente que simplemente va a pasear. Hoy es entre semana en principio aquí no debería haber gente o no debería pasar gente pero nunca se sabe. Así que por eso os hablo en voz bajita. Bueno hoy Dani no ha podido venir tiene cole así que el pobre se ha tenido que aguantar. Yo todavía todavía he podido venir. Estamos en febrero y bueno esto es un proyecto a largo plazo así que cuando veáis este montaje lo normal es que sea para verano o un poquito antes de verano. Bueno la idea que llevamos bueno pues ya os la estará contando Dani es colocar la cámara trampa en un sitio a priori un sitio adecuado para grabar bastantes mamíferos pero sin cebo. La idea es dejarla mucho tiempo y meses y bueno a ver qué pasa a ver qué animales se acercan y qué podemos grabar. Bueno quería comentaros que la cámara que hemos usado la que acabo de poner es la cámara de infrarrojos negros. ¿Por qué he puesto esta? Bueno pues por varios motivos. Primero porque es la que más tiempo tenemos y bueno si me la roban cosa que no me extrañaría porque la vamos a dejar mucho tiempo pues bueno si me la roban tampoco pasaría nada. La cámara lleva funcionando como cuatro años casi. Este será el quinto ¿no? Entonces bueno si la roban pues es un mal menor. Siempre que ponemos la cámara trampa corremos este peligro. El segundo motivo es porque los infrarrojos negros son los que menos perturban en principio los animales. Los animales se siguen percatando de que aquí está un humano obviamente por el olor y porque la cámara trampa es una cosa rara que no pertenece aquí pero sigue siendo la que menos molesta. El hecho de poner esta cámara tiene bueno tiene una pequeña pega en nuestro caso es que esta cámara solamente tarjetas de 32 gigas. Esto lo que implica es que ahora mismo ahí caben 500 vídeos aproximadamente. Si veis esta zona es una zona que le da bastante el sol. Entonces es más que probable que salgan vídeos pues tipo lo que nos ha salido muchas veces de además moviéndose el contraste tal todo este tipo de cosas que siempre engañan a las cámaras trampa. Es lo que hay. Pero bueno tenemos 500 vídeos y el plan que llevamos es una vez cada mes aproximadamente cuando podamos cuando nos dejen venir y cambiar tarjeta y cambiar pilas si es necesario. Bueno la idea es dejar la cámara más o menos hasta junio. Más o menos. No tenemos una fecha predeterminada. Depende de los otros proyectos que vayamos poniendo en marcha y tal. Vale. Pero bueno la idea es dejarla bastante tiempo porque en principio deberían aparecer animales pero pensamos que quizás menos vídeos que si hubiéramos puesto cebo. Vale. Así que nada queda recoger y me queda una hora de camino. Así que venga nos vemos dentro de un mes. Dos meses. Dos meses. Dos meses y medio. No sé si llega a tres. Han pasado desde que vine a revisar la cámara. No ha podido venir antes así que un poco un desastre ¿o no? La cámara ha seguido grabando. Bueno estamos en primavera. Está todo lleno de hierba, lleno de agua. La cámara ha llovido un montón y entonces toda la zona esta donde dice la cámara que había agua se ha llenado de barro. Entonces bueno. Algunos de los protagonistas ya os podéis imaginar los que conocéis un poco el campo quienes son. Nada. He cambiado las pilas, he cambiado la tarjeta y bueno creo que las voy a dejar aquí en verano. Bueno, en total serán no sé, seis, siete meses. Vamos a intentar dejarla aquí a ver si no nos la quitan y a ver si pillamos algún animal interesante. Comportamientos casi seguro que sí. La variedad hasta ahora pues no es mucha la verdad. El no poner cebo en la cámara se nota bastante. Pero bueno, también tiene cosas súper interesantes. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Venga. Bueno pues al final no conseguí grabar ni ciervo ni gato montés. Pero lo que sí he conseguido es un montón de vídeos de comportamientos de animales que vais a ver a continuación. Una de las cosas interesantes que hemos grabado, una de las primeras, fue el poder grabar tres ejemplares de corzo. Hasta ahora no habíamos grabado un grupo y esta ha sido la primera vez. Un macho y dos hembras. El corzo se mostró desde el principio como el animal predominante en todos los vídeos o en todas las estaciones, mejor dicho. Y bueno, pudimos observarlo bebiendo, intentando buscar algo de comida en invierno y en todas las estaciones variando un poco la alimentación en función de lo que había disponible. En esta serie de comportamientos que no son habituales de ver en el monte, una de las cosas que más me llamó la atención fue comprobar la gran cantidad de vídeos en los cuales salen los corzos rascándose e incluso haciendo piruetas porque los parásitos los machacan la verdad. Repasando el montón de vídeos que iba grabando, me llamó la atención un ejemplar de corzo macho que parece que cojeaba y entonces en algún vídeo por fin pude ver por qué motivo cojeaba. Tenía la patita rota. Y bueno, es muy interesante ver cómo un animal salvaje sigue adelante y sigue sobreviviendo a pesar de cualquier adversidad. Los animales no se quejan ni protestan, simplemente siguen adelante. Otro aspecto interesante de dejar la cámara mucho tiempo es observar determinados aspectos de la biología como por ejemplo el cambio en las cuernas de los cérvidos. Entonces desde los vídeos de invierno donde vimos a los corzos con la borra en la cuerna, pues pasamos a los vídeos ya de primavera y verano donde cambia absolutamente. El carnívoro más abundante, por decir algún adjetivo, fue el zorro. El zorro utilizaba la zona como una zona de paso y salió en casi todos los meses, tengo algún vídeo de zorro. Pero al no poner cebo, pues realmente los zorros van merodeando, van buscando y bueno, no conseguimos vídeos muy largos de este animal. Un aspecto interesante que observé fue como con el cambio del hábitat, por decirlo de alguna manera, cambiaron también los animales que se movían. En concreto, durante los meses de invierno el corzo fue predominante, alguna presencia de jabalí pero poca. Y sin embargo, cuando llegaron las lluvias fuertes, el barranco se inundó y entonces los jabalís comenzaron a ser mucho más abundantes. De hecho, los corzos no se metieron en el agua. No hay ningún vídeo de corzo metiéndose en el agua. Tuve bastante suerte porque, bueno, esto yo no lo detecté, pero un tronquito que había justo delante de la cámara, pues resultó ser el rascadero favorito de muchos corzos. De hecho, vamos, es continuo a lo largo de todas las estaciones, como pasan por allí, restrigan las cuernas, olfatean, dejan sus marcas, etc. La primavera es una de las estaciones más chulas en lo que se refiere a los animales. Entonces fue la verdad que precioso poder observar a los jabatos, a los rayones mejor dicho, cómo jugaban, cómo se comportaban entre ellos, buscaban comida, etc. Uno de los momentos más chulos. En verano, el agua, pues obviamente, bajó muchísimo. Y bueno, es el momento en el que, de forma curiosa, aparecen los corzos, pero aparecen a horas como el mediodía. Y bueno, esto se debe a que es un barranco bastante profundo. Y me imagino que hay más humedad, hay más agua, hay más comida fresca. Pero me llamó la atención el que estaban activos a mediodía. Y bueno, aquí es donde aparecen unos cuantos vídeos muy chulos de una corza con sus crías. La cámara tenía que estar bien sujeta y tenía que no fallar durante el mes, mes y medio aproximado, que pasaba entre que ponía las pilas y volvía a ver el resultado y a descargar la tarjeta. Y tuvo que soportar la curiosidad de los animales. Y bueno, como siempre, es un consejo que sí que he dado desde el principio. La cámara tiene que estar muy bien sujeta porque los animales la perciben como algo extraño y bueno, y juegan mucho con ella. Uno de los vídeos que más me gustó poder grabar fue un vídeo en el que aparecen dos animales totalmente distintos. Grabar dos animales, dos especies distintas en una misma secuencia es bastante raro. Los animales tienden a aparecer aislados como especie. En esta ocasión, pues bueno, ya lo podéis ver, ¿no? Un corzo que tranquilamente se tumba, ¿no? Y en el fondo esos ojitos que, bueno, que los naturalistas ya sabéis de sobra de qué se trata. Es un cárabo. Otro de los momentos más chulos que se han grabado ha sido el poder observar a los corzos relajados. Tan relajados delante de la cámara, pues que se tumban y que están súper tranquilos. Es un animal muy, muy, muy inquieto. Siempre está pendiente de todo, alerta. Y sin embargo, bueno, pues el hecho de dejar la cámara tanto tiempo y ser un buen sitio para el corzo, pues nos ha permitido observar estos momentos tan chulos donde el animal está completamente relajado. Algunas otras especies animales han aparecido en el montaje, pero la verdad es que pocas, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, en mi opinión, puse la cámara en un sitio demasiado abierto, demasiado accesible para determinados, a lo mejor, depredadores. Y creo que ese es uno de los motivos por los cuales no aparecen roedores, por ejemplo, o no aparecen pequeños carnívoros. Que siempre son más abundantes en zonas donde tienen cobertura vegetal, donde, bueno, se pueden esconder. Bueno, naturalistas, pues esto ha sido todo. En este vídeo os he resumido los mejores momentos de más de seis meses de fototrampeo, de un mismo montaje en un mismo sitio. He aprendido bastantes cosas con esto. La primera es que, aunque parezca lo contrario, porque aquí hemos grabado pocas especies, realmente el fototrampeo sin cebo es una de las técnicas más interesantes que hay. Te enseña los comportamientos auténticamente naturales de los animales. Tienes una ventana al mundo natural durante muchas semanas en las cuales los animales actúan o incluso interactúan, como hemos visto con el cárabo y el corzo. Y es como, bueno, como una ventanita a la intimidad de los animales, que son tan difíciles de ver. La conclusión, otra conclusión importante es que realmente lo más importante para conseguir éxito en nuestros montajes de fototrampeo, en mi opinión, es la localización. Dejar la cámara en un buen sitio y dejarla a tiempo. Cuanto más tiempo, mejor. Obviamente esto supone un problema porque, bueno, ya sabemos todos los que hacemos esto que, bueno, que la gente se mueve por el monte y te pueden robar la cámara. Pero, bueno, hay que agudizar el ingenio e intentar encontrar algún sitio que, bueno, que pasen los animales y que no pasen muchas personas. Esto siempre es un desafío, ya lo sabéis. Así que, bueno, espero que os haya gustado, que os sirva y os animo a probarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!